Leo Messi ya tiene sus fotos para la Copa América, así es, como lo escuchan, el mejor jugador del mundo y de todos los tiempos ya posó adelante de las cámaras, para sus famosas fotos de la Copa América, el 10 lució ante la cámara con la nueva y hermosa camiseta de la selección Argentina 3 estrellas, y obviamente no defrauda, mucha facha, mucha alegría, mucha sonrisa y sobre todas las cosas mucha calidad, Leo Messi ya tiene sus fotos para disputar la Copa América, ¿Qué te parecen? ¿Te gustan o no te gustan? Chido, leerte en los comentarios.